Inesperadamente en mi corazón Tuvo lugar el derrumbe Una montaña se despedazó Hundiéndose en el silencio Y de aquel lago vacío Reflejo puro del cielo Surgió una emplumada luz Como si fuera un eco del cerro Y ahí vienes pajarita Volando corazón de montaña Renaces del fuego que transforma la vida Eres luz que vuela Eres luz que vuela Y ahí vienes Esa vieja costumbre de conservar Lo que no sirve hace siglos La vida misma la derrumbará En virtud del equilibrio Y del derrumbe Y del derrumbe un color nuevo vendrá Y del color tus ojitos Y en tus ojitos Y en tus ojitos el sol arderá Y adornarán la noche tus brillos Y en tus ojitos el sol arderá 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 ¡Suscríbete al canal!